El día de ayer en un diario de circulación local salió una entrevista que le hicieron con respecto al tema de la vacunación en menores de 18 años. Más allá de la cuestión que se ha politizado el caso de una chica veracruzana, ver si nos puede comentar un poco del tema de la vacunación en menores de 18 años, siendo que también es un experto de la OMS, lo tenemos aquí en México, aprovechar ese tema. Si nos puede comentar de inicio, doctor Gatel. Buen día. A ver, doctor. Con mucho gusto, Carlos. Yo no he dado entrevistas a diarios de circulación local, pero sí nacional, que fue la jornada, y justamente me refería a este tema, que lo comento. La vacunación a personas menores de edad, en general, debemos visualizarla en dos conjuntos. Las personas o niñas, niñas, adolescentes que no tienen enfermedades, que les produzcan mayor riesgo de COVID grave o un riesgo semejante al de las personas adultas, que afortunadamente son la enorme, enorme, enorme mayoría. Y, segundo grupo, las personas, desafortunadamente, que padezcan enfermedades, ciertas enfermedades que aumentan el riesgo de COVID grave. Lo aumentan de una manera semejante al que ocurre en personas adultas sanas y, desde luego, personas adultas con esas enfermedades tienen aún mayor riesgo. La semana pasada, a partir de lo que explicamos aquí, veo que hubo bastante confusión, parecía como que había un guión narrativo queriendo confundir la idea de por qué hemos tomado las decisiones que tomamos y que están basadas precisamente en la información científica, que es consenso a nivel mundial. Pero, aparentemente, en los diarios nacionales no revisan los documentos técnicos internacionales y había esta confusión. Pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. Las personas menores de edad, es decir, menores de 18 años, con mayor razón menores de 12 años, afortunadamente en México y en todo el mundo tienen un riesgo muy, muy, muy bajo de tener COVID grave y todas sus complicaciones, inclusive la más grave que es perder la vida. Y la gran mayoría, como digo, son personas saludables, lo cual da mucho gusto. Desafortunadamente, al igual que en personas adultas, el subconjunto de personas menores de edad, niños, niñas, niñas, adolescentes que tienen ciertas enfermedades, cáncer, diabetes, distintas causas de inmunosupresión, infección por VIH, insuficiencia renal, etcétera, pueden tener un riesgo de COVID grave semejante al de las personas adultas. En México hemos estimado que son casi un millón de personas, un poco menos de un millón, de personas menores de edad que tienen estas condiciones de salud y que su riesgo es comparable al de personas adultas. Y estas personas menores de edad pueden beneficiarse de ser vacunadas. Es lo que hemos explicado varias veces, lo volvemos a explicar por si alguien no lo tomó con claridad. Hay una limitante importante, la única vacuna que en México y en el mundo tiene autorización de uso de emergencia para personas menores de 18 años es la vacuna Pfizer. Concretamente, la vacuna Pfizer en su registro de emergencia original se registró para 16 años en adelante. En una revisión del expediente que solicitó Pfizer se autorizó para uso de emergencias en personas de 12 a 15 años, complementando el grupo de 12 años en adelante. Es una limitante porque evidentemente da la única posibilidad la vacuna Pfizer para uso en personas menores de edad con estas enfermedades crónicas, la mayoría, que pueden aumentar el riesgo de COVID. Y como había comentado el presidente varias semanas atrás, yo mismo lo comenté aquí en este foro, desde el principio consideramos que este podía ser un grupo que requiriera vacunarse, que se beneficiara de vacunación, conforme fuéramos completando la vacunación desde las personas con mayor edad hacia abajo y llegar a un punto en donde el riesgo de las personas, de las edades adultas que se estén vacunando fuera equivalente o semejante a este grupo de niñas, niños que tienen enfermedades crónicas. Y en ese momento incorporaríamos en paralelo esta vacunación para ese subgrupo específico. Pero dejo en claro, muy distinto a la idea de vacunar en forma generalizada a niños y niñas adolescentes, que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud y muchas otras agencias globales y también nacionales de salud pública en Europa, en Oceanía, en Estados Unidos, en Canadá, no han recomendado la vacunación generalizada de niños, niñas y adolescentes que sean saludables.